Saludos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, otro día más estamos aquí en Periodismo 2030. Ya sabéis que estamos en una serie de debates y de reflexiones sobre el presente y futuro del periodismo. Así que sin más tiempo que perder, venga, empezamos. Y lo primero que hago siempre es saludar a mi buen amigo Fernando Jaurey. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, muy buenos días. Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a esta nueva conversación de Periodismo 2030 o 2030. Nada menos que con Juan Luis Serbian. Esto no es cualquier cosa. Luis Serbian es uno de los grandes periodistas de muchos años, de muchas décadas. Es un hombre que, bueno, debo decir que fue mi jefe hace, ni acuerdo cuándo, ahí en Informaciones. Fue mi jefe también en el país. Es decir, que ya llevo muchos años ya de conocerle o de conocernos. Y en mi caso yo de admirarle. Otra cosa es que sea recíproco. Estas cosas casi nunca son recíprocas. Pero bueno, Juan Luis ahora es presidente de honor de Prisa, creo, ¿no, Juan Luis? Es presidente de honor. Es el periódico del país. Del país, perdona, no de Prisa, del país. Bueno, ha sido director muchos años del país. Hizo grande el periódico. Fue el, junto con Diario 16, por cierto, pero fue el gran periódico de la democracia, el gran periódico que irrumpió en la democracia. Él impuso, ya en Informaciones, en un periódico que era muy rupturista en aquel momento, impuso un estilo de hacer periodismo. Y yo creo que ese estilo de hacer periodismo, y es lo que vamos a preguntarle ahora, es lo que vamos a averiguar ahora, si ese estilo permanece, hay que cambiarlo. Estamos hablando de otra cosa nueva. Esta era nueva nos está sobrepasando como periodistas y como profesionales. Yo lo primero que le preguntaría a Juan Luis es si, después de estas ruedas de prensa telemáticas que nos hace el presidente del gobierno, que aparece muy frecuentemente, hoy aparecido otra vez para explicar los presupuestos. ¿Esto va a ser igual? Estas ruedas de prensa tan curiosas, tan peculiares, obligadas en parte por la pandemia, ¿esto va a cambiar la manera de hacer periodismo? ¿Esto ha venido para quedarse? Que es una frase ahora que está muy de moda. Bueno, bueno, en primer lugar decirte, Fernando, que sí que la admiración es mutua. Hemos trabajado durante muchos años en diferentes sitios juntos y he tenido, tuve la fortuna que poca gente tiene en la vida, que es la fortuna de poder fundar un periódico. Y eso pues fue una chiripa, ¿no? Fueron mis méritos, fue una conjunción de casualidades que me puso en ese tránsito, pero un periódico, como casi cualquier empresa, es un empeño colectivo. Y desde luego el periodismo es como una orquesta, ¿no? Un periódico, hay un director, pero sin los solistas la orquesta no vale nada. Y un buen director no hace buena una orquesta, aunque un mal director destruye una buena orquesta, ¿no? Pues yo diría que un periódico es así. ¿Cómo va a ser el periodismo? Pues va a ser, bueno, lo que nos han enseñado durante estos meses de la pandemia, eso no es periodismo, eso es una burla, ¿no? Es decir, una rueda de prensa en la que los periodistas no pueden repreguntar y en la que los políticos nunca contestan a lo que se les pregunta. Pues es una burla y es un engaño, no a los periodistas, sino a la opinión pública. Ahora, en un sentido más general, lo que estamos asistiendo es a un cambio social muy profundo, acelerado por la pandemia, pero no fruto exclusivo de la pandemia, sino más bien generado por las nuevas tecnologías y la globalización. Y el periodismo, tal y como lo hemos vivido prácticamente hasta ahora, formaba parte de la democracia representativa de la Revolución Industrial. Era el cuarto estamento de la Revolución Francesa. Era un sistema de formar a la opinión pública o de contribuir a la formación de la opinión pública que hará el ejercicio de la democracia representativa. La democracia representativa está en crisis, para bien o para mal, pero no funcionan las instituciones que habitualmente la han conformado y, por lo tanto, la forma de construir la opinión pública también está en crisis. Las redes sociales, que en principio son un elemento democratizador, porque hay más oportunidades para más gente y con menos barreras de entrada, pero están generando una gran confusión a la hora de construir precisamente la opinión pública que además quiere expresarse no mediante la democracia representativa, sino mediante la democracia directa. Cualquier cosa que eso signifique. Aparecen los populismos, los nacionalismos, los sentimientos de identidad, etc. De modo que el periodismo, tal y como lo hemos conocido, se va a ver profundamente transformado. Y después de esto, a mí me gustaría decir que no, no me gusta generalizar. Hay periodismo bueno y periodismo malo, independientemente de eso. Hay periodistas buenos y malos, hay escritores buenos y malos. Por lo tanto, creo que hablar de periodismo sin más es una generalización un poco excesiva. Bueno, yo no resto la tentación, Juan Luis, de preguntarte luego, si quieres, de contarnos cómo era Fernando Jaure y en sus tiempos mozos, en esto del periodismo, empezando cuando tú eras su jefe. Yo no me resisto a saber cómo era ese Fernando, pero en todo caso, vaya por delante mi admiración, en este caso, hacia los dos, hacia Fernando y hacia Juan Luis. Con Fernando he podido trabajar en muchas tertulias. A Juan Luis, evidentemente, como estudiante de periodismo y como primero y como profesional después, pues durante muchos años he seguido el país en todos los años que tú lo dirigiste, Juan Luis. Estaba pensando en los muros de pago, estaba pensando en, pensando en el periodismo futuro, y estaba pensando en las nuevas generaciones y cómo convencerles de que merece la pena pagar a través de muro de pago o suscripción por buen periodismo cuando tienen la sensación y cuando uno se pasea por una facultad y lo pregunta, así te lo dicen, ellos tienen la sensación de que para qué van a pagar por algo que ya tienen gratis en las redes, que ya tienen gratis en la web. ¿Tú qué les dirías, Juan Luis? Bueno, en primer lugar, diría que todo el mundo está dispuesto a pagar por algo que le interese. Es decir, la prueba es, por ejemplo, hasta que los primeros muros de pago, como se dice, que existieron en la red fueron los de la pornografía. Es decir, la contribución de las plataformas pornográficas a la evolución de los sistemas tecnológicos de pago, etc., fue formidable. Estoy hablando ya de hace casi 20 años. ¿Por qué? Porque la gente demandaba eso y estaba dispuesta a pagar por eso. Si efectivamente las noticias o los hechos están en muchos sitios y de manera gratuita, pues nadie va a querer pagar por ello, porque, digamos, las noticias ya son commodities, como se dice. No solo las noticias, sino quienes las producen. Una de las cosas, se habló hace 10 años, 15 años, del periodismo ciudadano. Una de las cosas que tenemos que entender es que ahora gran cantidad de las mejores exclusivas que las televisiones y las radios se producen no han sido producidas por periodistas, sino generadas por personas de la calle, por ciudadanos, que ven algo desde un balcón y lo graban y a partir de ahí suceden grandes terremotos a veces en la vida política y social. Entonces, lo que ha habido no es un cambio del periodismo, ha habido un cambio de la sociedad. ¿De qué forma esta sociedad puede interpretar los hechos que le interesan? ¿Y hasta qué punto está dispuesta a pagar por esa interpretación? Estará dispuesta a pagar en la medida en que le sirva, en la medida en que le sirva a sus intereses, a sus preocupaciones, a sus sentimientos, etc. Y cuando salió Internet, muchísimos debates y foros a los que acudí, normalmente en Davos, pero eran foros en los que yo conocía cuando estaban haciendo Facebook a Zuckerberg y conocía a Sergey Lin y a Larry Page cuando estaban haciendo Google y estaban Marlock y estaban todos los grandes taikons de la comunicación y se hablaba mucho del modelo de negocio, del modelo de negocio, no se hablaba del modelo de periodismo. Es decir, no hubo un debate ni una comprensión por parte de las empresas grandes o pequeñas de medios respecto a que lo que estaba cambiando no era el modelo de negocio, era el modelo del debate, el modelo de la información, etc. Y yo creo que este debate lo estamos teniendo ahora de manera atropellada cuando la crisis nos ha destruido casi por completo. El problema de los sistemas de financiación digamos de la prensa tradicional, de los mainstream media como se dice en los países anglosajones es que no se ha dado cuenta de que lo que ha cambiado es el mundo, no ha cambiado el modelo de negocio de los periodistas. Una de las cosas que ha cambiado es el mundo de la publicidad. Los periódicos gratuitos de a dólar o de 50 centavos surgieron cuando la publicidad estaba dispuesta a financiarlos, exactamente igual con las radios o con las televisiones. Ahora la publicidad tiene otras vías de producirse y por lo tanto la cuestión está en saber primero los ciudadanos tienen derecho y necesidad de comprender los sucesos que les afectan. Segundo, alguien tiene que explicárselos. Tercero, el poder necesita el control no solo de las instituciones parlamentarias, judiciales, etcétera, sino también de los propios ciudadanos o los que sirven. Y los medios de comunicación o la expresión de esos ciudadanos se tiene que formar parte de la vida política. Todo eso es algo muy confuso. estamos en un momento de discusión al respecto. Internet se ha construido por los usuarios. Es algo que tampoco entendemos los periodistas muchas veces cuando en realidad el periodismo lo han construido los lectores y los oyentes y los televidentes. Somos tan arrogantes, tan egotistas y tan soberbios los profesionales a veces que pensamos que son los lectores los que nos deben los bienes de nuestra profesión cuando somos nosotros los que le debemos a los lectores nuestra profesión. Y por último te diré que mi recuerdo y no solo me recuerdo porque veo muchas noches a Fernando en la televisión todavía sobre qué tipo de periodista era Fernando pues el único tipo de periodista que yo admiro y que respeto. Un periodista independiente por lo tanto no plegado a las instancias del poder ni de su propia ideología ni de sus propios intereses y un periodista con vocación de servicio a la comunidad con la idea de que son los lectores los oyentes los televidentes los usuarios de las redes los que construyen de verdad nuestra profesión. Independientemente de lo mío muchas gracias pero este este foro 2030 es lo que pretende pretende que no nos impongan a nosotros la agenda 2030 sino imponerla a nosotros los periodistas mismos porque es que esto de que la agenda 2030 esté y por cierto le di con mucha atención tu último artículo en el país que me pareció brillante y además lo suscribo de la cruz a la raya eso de que nos marquen la agenda 2030 también a los periodistas me da mucho miedo yo creo que creo Juan Luis que la libertad de expresión está esto es un término muy vago pero yo creo que es así está sufriendo un retroceso muy serio tú antes hablabas de que era una burla el periodismo lo que está ocurriendo con el tratamiento de la información con la pandemia yo creo que casi todo es una burla el periodismo que hoy nos presenten como nos han presentado los presupuestos sin dejarnos intervenir para nada a los medios de comunicación en un montaje muy curioso en el que por cierto Pablo Iglesias se nos ha puesto traje oscuro y corbata negra también pues hombre no deja de ser curioso no deja de ser no deja de ser algo que nos debe preocupar Pablo Iglesias se está poniendo traje y corbata cuando los que supuestamente o probablemente tenía toda la razón cuando lo decían los pertenecientes a la casta como probablemente nosotros o al menos ya nos estamos quitando la corbata yo llevo traje oscuro porque tengo que acudir a una sesión formal tú eres un académico eres un académico pues académico si nos ponemos corbata vuelvo a decir el problema vamos a ver la imprenta se inventó a finales del siglo XV prácticamente hasta el siglo XVIII muy finales del XVII no apareció algo parecido a un periódico tal y como entendemos que debe ser un periódico o sea que hubo un tiempo de asimilación de un invento que produjo muchos bienes a la sociedad y también algunos problemas como las guerras de religión una vez que las Biblias llegaron a las casas y se pudo llevar a cabo la interpretación libre de la Biblia Internet es un invento de apenas hace 30 años y las transformaciones que se están produciendo van muy aceleradas no vamos a necesitar dos o tres siglos como se necesitó después de la invención de la imprenta para crear ese sistema de opinión pública que después de la ilustración empezó a configurarse en torno a los periódicos y a los boletines y a las revistas pero necesitamos un poquito más de tiempo y vuelvo a decir algo que algo que la gente no entiende es que Internet es una creación de los usuarios todo Internet es decir la participación de los ciudadanos en el desarrollo y evolución del uso de Internet también en el periodismo es fundamental y por lo tanto es muy poco previsible y lo que sí sabemos es que va a mucha velocidad esto afecta a los periodistas pero afecta también al poder político poder político está ahora realmente voy a sacar un libro esta misma semana que se llama bueno se llama caos pero tiene un subtítulo que es el poder de los idiotas porque hay muchos idiotas que están gobernando el mundo también hay muchos periodistas idiotas no solo son idiotas los políticos entonces el problema que tenemos fundamental es no comprender que hay un cambio social tan profundo que probablemente el periodismo como tal o los periódicos como tal van a desaparecer los periodistas no se llamen como se llamen pero efectivamente lo que va a suceder es que la influencia de los lectores va a condicionar nuestra profesión los políticos ahora van cuando tienen elecciones van a fotografiarse con con influencers ¿no? con Kim Kardashian ¿quiénes son los influencers más importantes del mundo? ¿Cristiano Ronaldo? 120 130 140 millones de seguidores Kim Kardashian 80 90 100 millones de seguidores Obama puede tener 5 o 10 millones no más ¿no? ¿y qué tiene Kim Kardashian? pues un culo muy grande y sobre su anatomía ha producido su influencia y hay no diría miles de influencers jóvenes y no tan jóvenes en el mundo que condicionan la formación de opinión pública en este momento no sólo respecto a los temas en los que ellos son importantes o sea la moda o sea la cosmética etcétera y tal sino respecto a la comida la gastronomía la salud etcétera 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 ya se conocen casi en el momento en que se producen pero tendríamos somos un poco como los filósofos de antario tenemos que explicar por qué se producen y cuáles pueden ser sus consecuencias y eso forma parte del contexto si no somos capaces de explicar el contexto y por desgracia los problemas económicos de las empresas hacen que cada vez sea más difícil explicar el contexto no podremos servir a la comunidad desde que la publicidad ha desaparecido de los principales medios ha disminuido el número de enviados especiales corresponsales en el extranjero gente sobre el terreno casi todos los que están sobre el terreno ahora son freelancers son gente que arriesgan muchas veces su vida y en cualquier caso su tiempo y su dinero en producir algo de interés general que entonces luego tratan de vender o venden a los grandes establecimientos a las grandes empresas pero el periodismo de equipo staff como se dice presente sobre el terreno donde se producen las noticias pues ha descendido en los últimos años estamos reflexionando perdona el periodismo presencial es lo que está en riesgo de desaparecer el presencial que es el que a ti y a mí nos gustaba y a Sergio de mirar a la gente no a la gente y sobre todo pues el periodismo ha sido siempre una profesión de riesgo de muchos tipos de riesgos diferentes no solo el periodismo de guerra el periodismo de combate sino otro tipo de porque es una forma de limitación del poder de los poderosos sean los poderosos de la política los poderosos de la economía incluso los poderosos de la cultura estamos pensando en la ley próxima en cómo pensamos que puede ser el periodismo en los próximos diez años y has mencionado antes dos dos grupos los periodistas y el poder político toda clase de poder pero me quiero centrar ahora en estos dos porque las encuestas son los que salimos peor parados la desafición política es un hecho pero los periodistas que hace no mucho tiempo teníamos buena prensa la gente quería parecerse algunos periodistas y salíamos bien parados en los rankings ahora no ahora todo lo contrario no sé si tienes un diagnóstico claro de por qué esto está ocurriendo por qué la gente por qué los usuarios al final los consumidores de información cada vez se fían menos del poder político por un lado pero también de los periódicos y qué podemos hacer para revertir esta situación yo creo que con toda seguridad si la gente no nos ama la culpa no es de la gente la culpa es nuestra independientemente de que en ocasiones la gente pueda tener alguna culpa yo creo que basta con ver algunas tertulias de televisión yo veo muchas soy dueño de mi tiempo laboral y por lo tanto puedo organizarlo casi como quiero y ya estoy sorprendido estoy sorprendido de varias cosas en primer lugar de que la polarización política la idiotez política y la agresión política no es una exclusividad de los políticos estamos viendo todos los días periodistas de derechas y de izquierdas tienen derecho a ser de derechas y de izquierdas pero son periodistas como los políticos que hablan para su gente para los que ya están convencidos que halagan los sentimientos la identidad y los conocimientos de quienes les escuchan o de quienes les leen y digamos son periodistas políticamente correctos que aunque ellos no lo crean o no lo sientan pues se someten a la autocensura pero no a la autocensura de sus empresas que también la autocensura es un problema general en el periodismo mundial desde hace mucho tiempo la gente que no se atreve a escribir de algo o a hablar de algo sobre lo que nadie le ha dicho nada ni sus jefes ni su empresa le han dicho nada pero ellos intuyen que no les va a gustar a sus jefes y por lo tanto ante la idea de que puede tener problemas prefieren no decir bueno ahora la autocensura la imponen también las corrientes generales de opinión cada cual tiene sus lectores o sus seguidores sus followers en facebook o lo que sea y entonces no conviene decir algo que les moleste porque entonces eso baja su popularidad su influencia su intención entonces por eso es tan importante y tan difícil la independencia y yo creo que la gente es consciente de eso es decir como se interrumpen muchas veces los tertulianos de muchísimas tertulias y vuelvo a decir que escucho a Fernando en la televisión y le veo en algo que no es exactamente una tertulia por otro lado sino que es un debate es decir confundir las tertulias con los debates creo que es algo muy preocupante y luego en el libro de estilo del país yo quise poner como fue una obra colectiva al final los demás no me dejaron una cosa muy tonta al principio del libro estilo que era decir un redactor no debe escribir de lo que no sabe pues claro si esto se lo pusieran a las tertulias a muchas tertulias de los que llaman todólogos que saben de todo y opinan de todo y además de manera inmediata pues realmente creo que habíamos avanzado algo en la calidad del periodismo y hay que decir que la gente tiene la idea de lo que son los periodistas por lo que ve y escucha es decir y quizás por algunos a los que lee eso ya menos en todas cosas porque cuando cuando se escribe y cuando se lee hay una mayor reflexión por parte del que escribe y por parte del que lee y entonces la imagen de los periodistas es la que dan algunos periodistas hay que tener en cuenta que hay muchísimos periodistas en paro muchísimos periodistas mucho más formados que los periodistas de mi generación incluido yo mismo con mucho más conocimiento del mundo con mucha más capacidad de entusiasmo etcétera y tal sometidos a una precariedad en el oficio formidable en donde incluso los llamados confidenciales que presumen de de la revolución contra el poder pues pagan sueldos de miseria cuando pagan sueldos porque algunos ni siquiera ni siquiera pagan y se someten a toda clase de coimas y de acuerdos con toda clase de sectores empresariales políticos ideológicos etcétera con tal de sobrevivir ¿tú dirías Juan Luis que la nueva situación todo lo que está ocurriendo que no es la pandemia estamos en que estamos en una nueva era por muchas razones ¿tú crees que está contribuyendo a frivolizar la información tú crees que la falta de transparencia evidente que se da en los poderes está haciendo que oye que vivamos un poco de declaraciones y contradeclaraciones de profundizar muy poco en las cosas bueno yo creo que efectivamente vuelvo a decir yo no le salía la culpa al periodismo a los periodistas porque están dentro de lo que es una corriente general comportamiento social ha cambiado ahora se ha detenido el cambio por culpa de la pandemia muchos piensan que la globalización ahora se va a controlar o desaparecer todo lo contrario este mismo sistema que estamos empleando de telemático para hacer la entrevista tiene algunos defectos porque el contacto body to body presencial es importante a veces para la discusión pero tiene muchísimas ventajas o sea la gran cantidad de comunicaciones que se pueden hacer a través de todo el mundo mediante un sistema fácil y barato es algo impresionante por eso las empresas de correos y los correos eran de las grandes empresas de los estados nacionales están desapareciendo por lo tanto yo soy optimista yo creo que vamos a construir un mundo mejor o van a construir porque no sé si a mí me va a dar tiempo dado a mi edad pero que vamos a construir un mundo mejor y que la globalización internet las nuevas tecnologías que generan problemas formidables desde la pérdida de la intimidad y de la privacidad el abuso la falta de regulación de los sistemas financieros internacionales generan muchos problemas como lo generó la imprenta los problemas son que el orden antiguo desaparece cuando apareció la imprenta y comenzó la interpretación libre de la biblia empezaron a desaparecer los monasterios antes la manera de progresar era hacerse monje o ayatola para poder interpretar los libros sagrados y entonces de repente ya no se construían monasterios en Europa porque preferían construir casas para la gente porque ellos interpretaban los libros sagrados directamente y vinieron las guerras de religión y murieron cientos de miles de personas durante siglos en guerras espantosas motivadas por la aparición de la imprenta pero al mismo tiempo se desarrolló el comercio el pensamiento el pensamiento se hizo más cooperativo y más colectivo más más en un sistema de debate que en un sistema de jerarquía ideológica bueno estamos en un proceso similar pero que va mucho más deprisa y es mucho más global antes el mundo pues era algo muy muy concreto y muy pequeño por así decirlo ahora realmente el mundo es planetario y tenemos que lidiar con eso y eso es como nos va a afectar al periodismo cuando digo que el periodismo es la libertad de expresión la libertad de prensa forman parte tan importante como los partidos políticos u otras cosas del sistema de la democracia representativa y es la democracia representativa la que está en peligro y no conocemos un tipo de democracia directa o asamblearia que que no en definitiva no afecte a los derechos individuales entonces es un es un momento enormemente interesante donde la creatividad de las gentes las grandes empresas del mundo que son empresas periodísticas Google es empresa periodística Facebook es empresa periodística Twitter es empresa periodística no existían prácticamente hace 20 años y ahora capitalizan entre las cuatro o cinco grandes tecnológicas más que cualquier economía avanzada de cualquier país europeo es un cambio tan fundamental tan tan impresionante que todavía no somos capaces de digerir y afecta al corazón de nuestra profesión bueno decimos estamos viviendo un momento crucial ahora estamos en todo el mundo con este asunto de la pandemia y es verdad que hay cosas muy interesantes lo decías ahora como por ejemplo el uso de tecnología que nos permite estamos conectados ahora cada uno en un punto diferente de España pero podríamos estar conectados cada uno en un punto diferente del mundo pero yo lo que sí que me he planteado me lo sigo preguntando y te lo formulo a ti Juan esta pregunta hemos estado hemos sido capaces los periodistas los medios de comunicación de responder a las preguntas fundamentales que durante esta pandemia se estaba haciendo la gente la sociedad hemos estado estamos estamos a la altura de las circunstancias porque es un momento tan crucial con preguntas tan importantes que yo quizá hago un poquito de autocrítica sobre todo en los primeros meses de la pandemia pues echaba mucho de menos entre los periodistas más explicaciones técnicas científicas de expertos y menos opinión que está muy bien cuando uno tiene lo anterior las premisas claras ¿tú cómo lo ves? Bueno primero que no se puede generalizar no voy a decir que hay periodistas buenos periodistas que escriben bien hablan bien incluso dan bien en la cámara y otros que no y por lo tanto yo no trataré luego tampoco me ensañaría yo creo que los periodistas tenemos muchos defectos y los acabo de explicar pero no tenemos más defectos que los que tienen los arquitectos los políticos los militares o los científicos es decir algunos científicos serios e importantes han dicho lo que yo creo que es la mayor verdad respecto a esta pandemia que no tienen ni idea no sabemos cómo la pandemia se ha producido sigue habiendo discusiones no no fundamentadas científicamente por ningún lado sobre si se ha producido en un laboratorio por un escape o se ha producido por una señora se comeó un murciélago o un pangolín no conocemos ni vamos a conocer el paciente cero es curioso que se haya producido inicialmente la pandemia en la ciudad del mundo donde están los laboratorios de biogenética y de investigación más importantes del mundo no de China del mundo financiados además en gran medida por las universidades americanas como Harvard etcétera no sabemos nada y obviamente la información científica que se ha dado sobre la evolución etcétera del virus y de la enfermedad es muy pequeña ha habido gente mucho más honesta y mucho más razonable diría por ejemplo mira que hemos oído horas de opiniones de los científicos Valentín Fuster que es un gran médico y que además es director del servicio de cardiología del Montsaint Sinai en Nueva York que es uno de los mejores servicios de cardiología del mundo pero mantiene una fundación aquí en España en tres minutos ha dicho las cosas más importantes que yo he oído sobre esto primero que no vamos a vencer al virus como se empeñan los generales y los presidentes de gobierno que lo que tenemos que hacer es convivir con el virus segundo que la vacuna no es la solución que son más importantes las terapias que las vacunas y tercero que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación o sea que también los expertos por no hablar del tonto este que nos ha ilustrado durante meses y se han hecho más que tonterías atribuyéndolas a otros a un comité que no tenía etcétera los expertos algunos no son tan expertos pues hay expertos buenos y expertos son hermanos y los científicos buenos normalmente dudan porque la ciencia experimental se hace a través de prueba y error normalmente dudan muchas veces de sus propias conclusiones porque son científicos expertos aquí se ha mezclado la ciencia la ciencia con con el poder político con el pánico de los gobiernos a ser a ser castigados en las urnas o en las calles por por sus errores ellos no son los responsables de la pandemia pueden ser responsables de la falta de rapidez de la mala gestión etcétera y tal es decir la pandemia aparte de ser un virus que afecta a la salud es un virus que afecta al comportamiento social y vamos a ver cuáles son los efectos no estrictamente médicos de ello ¿cómo es posible que un gobierno democrático diga que quiere un estado de alarma para los próximos seis u ocho meses sin ningún tipo de explicación? ¿cómo es posible que nos digan el otro día una declaración del presidente de la comisión de derechos humanos en Francia que Francia ha sido siempre por un poco la capital del mundo de los derechos humanos que decía yo no estoy de acuerdo con la aplicación esta para los teléfonos móviles porque yo no creo que eso garantice la privacidad y la intimidad de las personas ¿qué pruebas ha dado el gobierno español de que esa aplicación que recomienda ¿qué pruebas ha dado de que efectivamente la privacidad esté garantizada en la intimidad? la palabra del presidente ha dicho no se preocupen que esto es anónimo no hay nada anónimo salvo en encriptaciones específicas y muy complicadas de los servicios secretos que que tampoco son tan anónimas a veces no hay nada anónimo en las redes una vez yo cuando estaba al frente de la empresa contraté a una empresa de las más importantes de las más importantes de seguridad tecnológica del mundo para ver cómo podíamos garantizar porque habíamos tenido varios ataques la privacidad de los teléfonos de algunas gentes en la y el jefe de la empresa que era un general israelí retirado me dijo mira han hackeado el teléfono de Merkel y de Obama comprenderás que la seguridad total pues es un sueño que que algunos venden pero que no se puede obtener claro este estas consecuencias de la pandemia las pagaremos caras para no hablar de las enfermedades mentales y de las depresiones y de los problemas de violencia de género y etcétera y tal la falta de transparencia del poder político durante la pandemia en general no es un problema español vas a Francia vas a aquí en España hemos tenido la oposición del gobierno de la derecha en Madrid contra el gobierno socialista progresista feminista central pero si vamos a Inglaterra quien se ha enfrentado a las medidas aprobadas por el tonto de Boris Johnson ha sido el alcalde de Manchester que es laborista con la misma virulencia y en la misma pasión que puso aquí la presidenta de la comunidad de Madrid estamos para no hablar del debate sobre la pandemia entre Biden y Trump y lo que ha pasado y está pasando en la polarización en los Estados Unidos es decir estamos ante fenómenos muy comparables en los países democráticos incluso en los países no tan democráticos ¿cuál va a ser la salida de todo esto en un mundo que además en el que la superpoblación y las diferencias sociales y económicas y de bienestar entre el norte de África y el sur de Europa por ejemplo son infinitas mucho mayores que la que hay entre el norte de México y el sur de Estados Unidos que generan tantos problemas pues no lo sabemos pero realmente creo que soy optimista porque creo en las personas creo en los hombres y mujeres de nuestro país y de otros países pero necesitamos todavía algún tiempo para comprender lo que nos pasa Juan Luis una pregunta muy puntual dentro de estas transformaciones que se están produciendo la pandemia yo creo que va a acelerar fenómenos como la desaparición del papel de los periódicos de papel donde yo vivo hay 15 kioscos pues solo queda uno abierto ya nosotros 14 han cerrado para siempre luego eso hace absolutamente inviable el modelo tradicional del papel tú eres un hombre que ha dirigido periódicos de papel y que los ha hecho rentables y exitosos eso yo creo que ya no va a poder ser y por otra parte los muros de pago van a hacer que desaparezcan centenares de periódicos digitales pequeños periódicos digitales que no van a poder sobrevivir porque la gente no va a pagar por ello porque tú decías que son los vaganos que interesa eso es un tema que los periodistas debemos empezar a plantearnos muy seriamente ¿cuántos años le queda al papel por ejemplo? al papel tal y como lo conocemos ahora digo mira yo yo comparo los periódicos papel con los caballos en el siglo XIX todo el mundo tenía un caballo los ricos y los pobres en todas las casas de todos los pueblos abajo estaba la cuadra con un caballo porque la gente se movía con caballos ahora los caballos siguen existiendo pero son elementos de lujo de ocio de deporte etcétera y tal es decir nos movemos con máquinas y no con caballos es decir hace 15 años yo declaré públicamente que si hace 15 años hubiera fundado el país no lo habría fundado un papel y se me vino encima los mares del infierno ¿por parte de qué? de los accionistas de mi empresa del consejo de administración de mi empresa de los periodistas de mi empresa y de los trabajadores de mi empresa que se sentían agredidos por una realidad que yo trataba de poner de relieve yo adoro los periódicos en papel entre otras cosas porque es a lo que me he dedicado toda la vida y yo todas las mañanas desayuno con 5, 6, 7 periódicos en papel y compruebo que casi todo lo que leo en ellos ya lo he leído la noche anterior o la tarde anterior o durante el día anterior mi teléfono inteligente mi tableta en lo que sea entonces los periódicos en papel no es que vayan a desaparecer es que ya han desaparecido somos muertos vivientes los periódicos en papel pero los zombies existen y continuarán existiendo y luego obviamente pues pues siempre habrá periódicos en papel como siempre ha habido caballos porque habrá gente que amará los periódicos en papel mientras haya una demanda y un sistema de distribución que es lo que tú pones de relieve es que no hay kioscos y claro como además no pueden vender tabaco que es de lo que vivían los kioscos pues porque la gente tampoco puede fumar pues entonces pues no hay tabaco no hay anuncios de tabaco y no hay publicidad para los periódicos etcétera y tal es una transformación una transformación global vuelvo a decir internet en principio es un sistema mucho más democrático que el sistema de los medios tradicionales han bajado las barreras de entrada cualquiera que quiera hacer un periódico lo puede hacer en su casa con un cacharro menor que vale 500 euros y oye por cierto Ariana Huffington fundó así el Huffington Post y bueno pues el Huffington Post ha sido un éxito y han bajado las barreras de entrada para nuestro para nuestra profesión antes montar un periódico era un libro espantoso los periódicos tenían fábricas de papel las ciudades se construían en torno a los periódicos Times Square es Times Square porque estaba allí el New York Times y hay un libro muy interesante sobre la historia de Nueva York que cuenta cómo la ubicación de los periódicos generaba luego la configuración de los barrios de Nueva York aquí en España ABC de Serrano pone de relieve un poco también esa historia y todavía hay alguna empresa exitosa de periódicos y ha sido exitosa porque sabía que comprando un periódico en determinada ciudad lo que compraba era un hinterland o un espacio urbanístico que se revalorizaba bueno eso se acaba ya no los periódicos no promueven las expediciones a la Amazonía profunda o al África Central o la sociedad de la sociedad geográfica como pasaba en el siglo XIX ni son imperios verticales porque los imperios verticales están desapareciendo ahora los imperios son horizontales entonces tenemos un problema que es el modelo de negocio para volver a lo que ha hablado los años es que no hay un modelo porque vuelvo a decir que el modelo o sea no hay no hay una carta de navegación que nos indique por dónde ir sino que somos navegantes solitarios que vamos descubriendo cómo combatir las olas y cómo aprovechar el viento por lo tanto yo no haría predicciones más que evidentemente la prensa en papel está en trance de desaparición los sistemas de distribución también porque además son mucho más efectivos y baratos pero esto afecta no solo los periódicos están cerrando tiendas antes de la pandemia estaban cerrando tiendas en Madison Square y en la 5ª avenida Nueva York cantidad de locales cerrados y que se alquilaban porque la venta online electrónica pues estaba antes de la pandemia estaba creciendo enormemente ahora pues Zara va a cerrar 2.000 tiendas en el mundo porque ve que la venta electrónica le compensa y aparecen otras aparecen otras negocios y otros sistemas de comunicación y las empresas de logística crecen y crecen las empresas tecnológicas etcétera y tal lo que pasa es que es una transformación mucho más rápida de la que el mundo ha vivido en siglos anteriores y que afecta a mucho mayor número de gente porque hablábamos de la pandemia de la gripe española había en había en el mundo las estadísticas varían pero en fin en el mundo no había más de 1.500 millones de personas cuando la gripe española había ya casi 8.000 millones y había según las cifras oficiales entre 1.300 y 1.500 millones de turistas tantos como habitantes había hace hace un siglo vamos a ser 10.000 millones o van a ser porque yo no lo veré 10.000 millones en el año en el año 50 o entre el año 50 al 60 10.000 millones de habitantes de los cuales la mayoría van a estar en África y en Asia entonces ¿de qué hablamos los pequeños países europeos que todavía creemos que el eurocentrismo funciona? Hablabas de las barreras bueno tenemos que ir concluyendo ya que no queremos robarle más tiempo a Juan Luis Orián por mi parte una más esta y luego Fernando si tú quieres rematar también hablabas de la bajada en las barreras de entrada y a mí me recordaba esto un efecto que no sé si a ti también te habrá pasado Juan Luis que hablaba el otro día con Fernando un efecto que yo observo sobre todo entre los más jóvenes que a la hora de citar las fuentes no citan a las fuentes históricas periodísticas el país el mundo la vanguardia el Washington Post el New York Times sino que dicen lo he leído en Facebook o lo he leído en Twitter en realidad no lo han leído en Facebook o en Twitter bueno sí lo han leído en esa plataforma pero esa plataforma lo que ha hecho ha sido de canal de distribución porque esas plataformas enlazan medios de comunicación que pierden su importancia porque se iguala el New York Times con el periódico de mi pueblo tienen el mismo canal de distribución y pueden aparecer en mi timeline igual y esto genera esta ilusión esa falsedad de que lo has leído en un medio que puede ser pues a que la que tú le otorgas mucha credibilidad o no empieza a aparecer difuso en la fuente y eso me preocupa y por otro lado me preocupa también el llamado filtro burbuja el hecho de que lo digital bueno yo soy consumidor de todo lo digital hace mucho tiempo pero sí me preocupa el llamado filtro burbuja es decir que lo que yo leo en mi timeline de Twitter o en mis entradas de Facebook no es lo mismo que él es tú y los dos pensamos que el mundo es así para todos pero ni tu mundo es igual que el mío ni el mío igual que el tuyo y se aleja necesariamente nos hace vivir en mundos diferentes ¿no? ¿qué solución tiene esto si es que la tiene? bueno vamos a ver yo creo que hay un tema muy importante que es la educación yo no pienso que el mundo es como yo como yo como yo pienso que es precisamente dudo que el mundo sea como yo pienso que es y yo creo que la duda es una de las principales condiciones para que el mundo funcione democrática razonablemente y científicamente de forma adecuada y por eso la educación es tan importante teniendo en cuenta además que la educación reglada cada vez es menos importante la vida de las gentes que se educaban en la socialización de las empresas de las familias de los amigos y ahora se educan en la socialización de la red que es algo mucho más complicado y vuelvo a decir yo no generalizaría una de las cosas que yo creo que es obvio que sucede en las redes independientemente de Twitter o Facebook pero también lo que ya es la vieja navegación de las redes que ya prácticamente nadie hace yo como soy de los antiguos y todavía navego en las redes buscando en los buscadores clásicos y no solo en las redes sociales es que la gente no sigue las marcas sigue las noticias y en todo caso a los periodistas que les dan las noticias o sea normalmente uno lee una noticia los profesionales me pasa a mí supongo que es para me lees una noticia que te llega por Facebook por Twitter por donde te llegue y que la da el New York Times y vas a ver lo que dice Le Monde del país la vanguardia no sé qué etcétera o sea sigues la noticia más que seguir sigues el hecho más que al New York Times los clásicos como yo pues todavía las marcas significan algo para nosotros pero hay que decir que ha habido un contagio muy perverso de los errores de las redes sociales a los mainstream media y la prensa tradicional porque como la publicidad funciona a base de clics y evidentemente digamos los medios los medios más importantes hablan de los temas menos populares no hablan del culo de Kim Kardashian hablan de todo caso del culo de Obama o de Trump pues tienen menos clics entonces ha habido un efecto contagio de demagogia y de signos de los nuevos medios a los medios tradicionales que cada vez se parecen menos a lo que eran en general no estoy hablando de ningún medio en de ningún medio en particular digamos que es un entorno mucho más complicado para el ejercicio del periodismo porque yo creo que las una de las cosas que es nuestra obligación es defender los valores básicos y clásicos del periodismo liberal por decirlo así que es el periodismo profesional generado a partir de las revoluciones democráticas que es el respeto al secreto de las fuertes y cada vez las fuertes son tan menos protegidas el rigor en la comprobación de los datos cuando haya un tema en conflicto escuchada todas las partes en conflicto eso ya se ha olvidado aquí los sindicatos o los empresarios o los yihadistas o los antiyihadistas y decir una cosa ya vale ya es decir investigar tratar de de comprender el contexto nuevamente de los sucesos eso ha desaparecido y la independencia y yo creo que estos valores básicos el rigor la necesitar a las fuentes como tú decías todo eso se está se está perdiendo también a veces por la necesidad de la de la rapidez antes llegar antes era un valor periodístico ahora nadie llega antes porque tú te enteras de las cosas que pasan mientras mientras pasan por lo tanto es un problema es un problema casi epistemológico es un problema de comprensión de cómo la gente aprende respecto al mundo que le rodea y cómo se lo podemos y cómo se lo podemos explicar dicho esto pues yo creo que lo vamos a conseguir o que lo van a conseguir en la medida en que haya periodistas que realmente sepan que los valores clásicos de independencia respecto a la verdad respecto a la fuente protección de la fuente de los datos etcétera valen en todas partes y en toda condición frente a ello tenemos la deriva autoritaria de los gobiernos cada vez más incapaces de 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 responder a las demandas actuales y de la unión de la gente que se consideran por sí mismos representantes del pueblo eso es el populismo y y eso está en la derecha y en la izquierda y entonces resulta que Sánchez es el feminismo Abascal es España Torra es Cataluña bueno esto que es es un mundo plural diverso en general y y en el corto plazo creo que vamos a ir a peor porque hay una guerra fría que puede ser caliente cada vez más evidente entre oriente y occidente y el eurocentrismo que era la cuna de la democracia está en un momento muy muy complicado Juan Luis cuando aquellos tiempos en los que tú y yo compartíamos medio tú de director y yo de puñetero redactor había tres o cuatro tú de puñetero director y otros de puñetero redactores había tres o cuatro periodistas que marcaban absolutamente casi la actualidad y casi la política tú eras uno de ellos tres periodistas diría yo cuatro algunos querían influir mucho más de lo que de lo que de un periodista seguramente eso yo creo que ya no es así Juan Luis ahora estamos en una intervención cada vez más mayor de los poderes públicos de manera tal que a mí se me hace difícilmente concebible que tú en tus tiempos hubieses podido tolerar las cosas que está haciendo por ejemplo Donald Trump en Estados Unidos con los medios o aquí Pablo Iglesias con los medios vamos a ver es que yo creo que es un más general en primer lugar te diría una cosa yo no sé qué capacidad de poder que mucha gente me ha atribuido he tenido yo pero en cualquier caso yo no la buscaba la diferencia mía con otros colegas es que ellos sí buscaban esa capacidad de poder yo a mí solo me interesaban de verdad los lectores y naturalmente he tenido mis ideas pero mis ideas eran mías no eran necesariamente las del periódico que dirigían y yo creo que es muy importante esta idea de que y no cualquier lector sino los lectores míos yo no quería que los lectores del ABC me apoyaran yo quería que me apoyaran los lectores del país porque no me apoyaban quería entender por qué no me apoyaban porque eran ellos a los que me debían esto la situación general ha empeorado y ha empeorado y ha empeorado por culpa de todo puedo decir de los políticos pero también de los periodistas hombre los políticos tienen especial responsabilidad yo cuando veo ahora hay un problema y lo digo con todo el respeto y de verdad no es una fórmula con todo el respeto a muchísimos compañeros y colegas que no tienen más remedio que dedicarse a esas tareas que por otra parte además también me parecen respetables pero hay más periodistas dedicados a la política de la comunicación que a la comunicación digamos hay más periodistas dedicados o menos periodistas dedicados a publicar noticias que periodistas dedicados a procurar que unas se publiquen y otras no y como se publican en función de la empresa el partido político la fundación la institución en definitiva que no son periodistas independientes porque trabajan para generar imagen para generar etcétera esto es un problema serio porque los periodistas son los que tienen que publicar las noticias que los demás no quieren que se publiquen o que alguien no quiere que se publique noticias todo aquello que alguien no quiere que se publique que no se publiquen o que se publiquen así o asado o de aquella manera o etcétera pero claro es que también el hambre cuenta en todo esto claro oye Juan Luis no te queremos quitar más tiempo porque sé que tienes mucho que hacer y además tú eres un académico eres un académico lo único que bueno recordar a la gente que nos está viendo en estos momentos que carayas más dicho sea de paso estoy muy contento con eso recordarles que el jueves tenemos un chat a las 12 con estudiantes de periodismo es un primer chat luego tendremos otro con catedráticos pues para ver un poco cómo están cambiando las enseñanzas tendremos más entrevistas tenemos otro chat la semana que viene con directores de periódicos centenarios un segundo chat con directores de periódicos centenarios y así vamos a seguir con entrevistas intentando hacer entrevistas tan importantes como esta que hemos tenido hoy con Juan Luis Tebrián que te lo agradezco mucho y te agradezco mucho tu sinceridad Juan Luis claro ya llega un momento en que ya pues lo dices todo ir a gusto ir a gusto también como yo a mí que más me da pues eso tú ya eres académico a mis años voy a callar es decir lo único que callo ya es aquello que puede generar un daño directo a determinadas personas o instituciones a las que aprecio no quiero no quiero generar perjuicios a nadie pero desde luego uno de los regalos que he tenido una vez que me jubilé al frente de la empresa la empresa que llevé durante 42 años que se dice y después de llevo más de 50 años 57 años haciendo periódicos porque todavía vivo en ellos pero una de las ventajas que tengo es que he ganado muchísima libertad de expresión los jefes de empresas directores de periódicos etcétera son responsables de empeños colectivos yo no soy más responsable sino que de mí mismo y de mi familia y y y mi familia ya está crecidita y también son ellos responsables eso sí es decir puedo decir muchas tonterías pero desde luego nadie me obliga a decirlas ni a callarlas pues ha sido una una gozada de conversación vamos que la has puesto todo perdido de titulares yo iba ya Fernando escribía anotando un montón de titulares porque nos has dejado un montón de perlas que decía aquel lo dejamos aquí os recuerdo a los que nos estáis viendo como decía antes Fernando que nos podéis seguir ahí lo veis a través de las redes sociales nos encontráis en periodismo2030.com en twitter con ese mismo nombre periodismo2030 en facebook igual también en instagram y sobre todo en youtube que si estás viendo este vídeo es porque estás en youtube pues recuerda darle ahí a suscribirte a la campanita para que todos los vídeos de lo que decía Fernando más entrevistas de este nivel aunque este nivel va a ser complicado pero vamos a seguir haciendo entrevistas chats debates etcétera lo podéis encontrar también en nuestro canal y recordaros que como siempre nuestro agradecimiento a la fundación AXA sin ellos no sería posible todo lo que estamos haciendo el apoyo de la fundación AXA desde el inicio pues ha sido muy muy importante para nosotros así que muchas gracias a la fundación como uno de los principales colaboradores también bueno también quiero recordar el apoyo tanto a la situación de la prensa de Madrid gracias por el apoyo el acuerdo con la ONU con UNITAR CIFAL Málaga que nos da su soporte y su apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible de ahí lo de Predismo 2030 el respaldo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Computense de Madrid de la Universidad de Salamanca de la Universidad Rey Juan Carlos gracias también a la editorial Almuzara gracias bueno a nuestras sedes físicas tanto en la APM como en la Fundación PONS en fin gracias a todos los medios y compañeros de profesión que nos estáis apoyando y repito gracias al apoyo y el soporte y el cariño de la Fundación AXA y de momento pues aquí lo dejamos gracias Fernando y gracias especialmente a Juan Luis Cebrián que os has estado muy generoso con nosotros y te lo agradecemos mucho un fuerte abrazo Juan Luis un fuerte abrazo